Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance del capítulo 105 en el desafío 20 años se llevará a cabo el desafío Sentencia y Bienestar. Los equipos batallarán por el bienestar de la casi no terminar durmiendo en el piso. A estas alturas de la competencia los desafiantes salen es a darla todo y a dejar su último aliento en las pistas por la victoria y cualquier mínimo error a estas alturas de la competencia puede ser fatal con un resultado negativo. Como todos sabemos el equipo PIDE va de victoria en victoria ya que tiene la comida y la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Según fuentes no oficiales este desafío Sentencia y Bienestar lo gana nuevamente el equipo PIDE. Cada vez falta menos para que el desafío 20 años llegue a su fin y se conoce el ganador de esta nueva temporada del concurso. Durante más de 100 capítulos los participantes han tenido que enfrentarse a diferentes pruebas y retos. Como todos sabemos hasta el momento solo está Kevin, Alejandro, Darlene, Natalia y Caroline que siguen con vida en la competencia. Comentan por redes sociales que ya se conocen las dos parejas finalistas del desafío 20 años. Que ellos serán Kevin con Guajira y Darlene con Sensei. Que de hecho la pareja eliminada en este ciclo serán Alejo y Luisa. ¿Qué piensas? Déjame saber tu